firma digital con token en adobe acrobat reader para firmar digitalmente en adobe acrobat reader con un token o dispositivo criptográfico basado en hardware primero debemos adquirir el certificado en adzip puede ser certificado de tipo persona natural o jurídica y seguir los siguientes pasos en nuestro equipo abrimos el adobe acrobat reader la primera vez debemos configurar nuestro certificado por ello vámonos a la opción edición presionamos en preferencias en identidades y certificados de confianza presionamos en más en módulos y distintivos de pkcs número 11 luego en adjuntar módulo para instalar el driver podemos hacerlo desde firmadigital.bo barra herramientas también ver la información de la ruta donde se encuentra el driver volvemos a la ventana de adobe acrobat reader e identificamos el driver presionamos en abrir y actualizar en la opción módulos y distintivos de pkcs número 11 se despliega la opción pkcs número 11 library a partir de aquí se debe realizar las siguientes acciones cada vez que querramos firmar conectamos el token y presionamos en la opción pkcs número 11 library y vemos el dispositivo o token epaz 2003 conectado presionamos en iniciar sesión digitamos el ping de firma del certificado aceptar y cerramos las ventanas abrimos el documento a firmar digitalmente en la barra buscador escribimos certificados y presionamos en firmar digitalmente certificados adobe acrobat reader añade una representación visual de la firma digital por lo que nos pedirá que con el cursor seleccionemos donde se mostrará la firma presionamos en continuar y habilitamos la opción bloquear el documento tras la firma y luego hacemos clic en la opción firmar seleccionamos el lugar donde guardaremos el documento firmado y listo ya tenemos el documento firmado digitalmente con toque para validar vamos a la dirección web validar firma digital punto bo y realizamos las siguientes acciones seleccionamos el documento revisamos las validaciones presionamos en el icono de certificado y veremos que fue firmado con un certificado de nivel de seguridad alto es decir con toque emitido por hardware firma digital tecnología moderna y segura